hola a todos nuevamente desde buenos aires argentina mi nombre es juan vamos a continuar con el vídeo anterior que tenía que ver con las protecciones eléctricas en este caso vamos a tomar un ejemplo de un equipo off grid y vamos a calcular todas sus protecciones así que sin más comenzamos bien aquí vemos el esquema de un equipo off grid que puede alimentar perfectamente a una heladera una tv la iluminación carga de celulares y algunas cargas menores es un equipo que podemos decir que genera unos 3400 watts hora diarios estimando unas 5 horas de sol pico sí bueno tenemos que la tensión de los paneles llega al regulador mppt en este caso que tiene un rango de 30 a 80 volt de corriente continua y del mismo sale ya la tensión correcta para cargar un banco de baterías que tenemos de 12 volt de allí toma el inversor y lo transforma en 220 obviamente en otros países será 110 y lo manda al consumo bien este equipo funciona perfectamente parecería que no le falta nada ahora bien qué pasa si hay un corto en alguna de estas líneas hay un problema podemos llegar a destruir todo el equipo por ejemplo aquí entre los paneles y el regulador o bien entre el regulador y la batería si hubiera un corto de bornes de batería imagínense el desastre que se puede hacer lo mismo aquí que también va conectado la batería al inversor y también en la salida al consumo necesitamos proteger la instalación y a la vez a nosotros mismos este equipo está considerado con regulador e inversor por separado obviamente si está integrado lleva una protección menos pero lo hicimos así para que estén todas las protecciones necesarias que vamos a hacer bueno ahora vamos a ver justamente las protecciones que necesita este equipo bueno aquí vemos el mismo equipo pero con las protecciones ya colocadas en su lugar vamos a comenzar viendo las protecciones térmicas y luego seguiremos con el disyuntor y los descargadores de sobretensión aquí vemos estos fusibles que dependen de la corriente que le entreguen los paneles entonces son dos paneles que nos entregan 9,07 al estar en paralelo se multiplica por 2 si o se suman como más les guste entonces tenemos una corriente de 18,14 amperes entonces aquí vamos a poner termomagnética o fusibles de 20 amperes es una cuestión de costos y practicidad el tema de colocar termomagnéticas o fusibles yo recomiendo en este caso colocar fusibles son más económicos y no va a traer ningún inconveniente funcionan exactamente igual bien en el caso del fusible que va del regulador a las baterías como calculamos que corriente va a pasar por allí es un regulador mppt por ende aprovecha toda la potencia de los paneles entonces el cálculo sería la potencia de los paneles dividido la tensión de carga de baterías eso nos va a dar la corriente que va a pasar por allí cuál es la tensión de carga de baterías como norma un 15% por encima de la tensión de la batería si hablamos de baterías de 12 volt este valor es 13,8 entonces si dividimos los 680 watts dividido los 13,8 nos da 49,28 vale decir que podemos poner fusibles o térmica de 50 amperes el regulador tiene 60 amperes pero recomiendo colocar una protección de 50 amperes que es la que vamos a utilizar en este caso si trabajando en 12 volt luego lo vamos a ver en 24 en este caso este regulador no da para agregarle ningún panel más sólo dos paneles puede utilizar trabajando en 12 volt bien luego pasamos a el fusible del cual toma el inversor de la batería bien este fusible depende de la potencia del inversor y la tensión que estamos trabajando entonces la intensidad en corriente continua es igual a la potencia del inversor dividido la tensión de corriente continua en este caso tenemos un inversor de 1500 watts y estamos trabajando con 12 volts entonces la cuenta es que la corriente es igual a 1500 dividido 12 125 amperes aquí si o si va un fusible puede ser un fusible nh un fusible anl no cualquier fusible llega a ese rango luego nos queda la última protección térmica que es la salida del inversor aquí de que depende también del inversor pero en este caso es la potencia del inversor dividido la tensión de corriente alterna que trabajemos si es 110 o 220 entonces en este caso son 1500 dividido 220 nos da 681 así que bien aquí podemos poner una termo magnética casi recomiendo termo magnética de corriente alterna todas las protecciones que dijimos no serán de corriente continua en este caso una térmica de 10 amperes de corriente alterna las comunes las domiciliarias va perfecto luego de eso que nos queda el disyuntor bien el disyuntor de que depende fundamentalmente de la térmica que le pusimos antes que lo proteja o sea que tiene que ser superior a la térmica los más chicos que se encuentran en el mercado son de 25 amperes bueno entonces va de 25 amperes un disyuntor bipolar de 25 amperes ahora bien entonces tenemos todas las protecciones térmicas y diferenciales nos quedan los dos descargadores de sobretensión veamos el de corriente continua el de corriente continua se toma a la salida de los fusibles que vienen de los paneles y tiene la conexión a la tierra en el caso de continua y de 500 volt y de 1000 volt esto es porque en algunos casos los on grid fundamentalmente pueden superar los 500 volt la tensión de trabajo en este caso obviamente no estamos trabajando con una tensión menor a 40 volt así que nuestro descargador va a ser de 500 volt y recomiendo colocar el tipo 2 que es una protección intermedia a veces no está este dato pero consideren que la qp que figura allí y el grado de protección que sea de 2 kilovolts o 2000 volt sería lo ideal así que bien nos resta el último descargador de sobretensión el de alterna en este caso nosotros estamos trabajando en 220 así que lo más común es encontrar de 275 los que tengan 110 creo que existen de 130 volt y también del tipo 2 que es un grado de protección intermedio ahora sí tenemos todas las protecciones ahora veamos qué pasa si trabajáramos con 24 volt este mismo equipo con estos dos mismos paneles con el mismo regulador sólo cambiaríamos el inversor en vez de 12 volt va a tener que ser 24 y veamos cuáles serían las protecciones en ese caso bien otra de las cosas que vamos a cambiar es que nuestro banco de batería simplemente lo conectaríamos distinto en vez de ser 12 volt 400 amper hora será 24 volt 200 amper hora eso es conectando las baterías en serie si si fueran dos de 200 amper hora antes estaban en paralelo y ahora serían en serie si eran cuatro antes estaban todas en paralelo y ahora van a estar dos en serie en paralelo con otras dos en serie pero la capacidad de almacenamiento es la misma ya que los paneles generan la misma energía verdad bien que queda igual acá todo lo que se alterna es exactamente igual que en el anterior lo que va a cambiar son las protecciones térmicas de corriente continua los descargadores son los mismos así que solamente vamos a cambiar las tres protecciones de corriente continua las protecciones térmicas algo que hicimos acá también es que conectamos los dos paneles en serie ya que el inversor es mppt y tiene de 30 a 80 volt de corriente continua así que tranquilamente pueden estar en paralelo o en serie en este caso los conectamos en serie entonces al conectarlos en serie tenemos que nuestra corriente es 9 07 ya no es más 18 14 entonces aquí podemos colocar fusibles de 10 amperes bien en este caso la salida del regulador mppt a la batería teniendo en cuenta que la tensión de carga es 27 6 si dividimos los 680 watts que tenemos de paneles dividido 27 6 nos da 24 64 vale decir que aquí podemos poner fusibles de 25 sin problemas pero en este caso sabemos que podemos agregar hasta dos paneles más vale decir que si quieren colocar un fusible de 50 amperes para en el día de mañana poder agregar los paneles lo pueden hacer perfectamente y si no mientras tanto pueden colocar un fusible de 25 y a futuro cuando crezcan pueden ponerle fusibles de 50 sin problema ahora bien nos resta el fusible que va de batería a inversor en este caso la cuenta es 1500 dividido 24 así que estamos hablando de 62,5 amperes así que aquí podríamos colocar un fusible de 63 amperes perfectamente este es uno de los cambios y obviamente el cableado que eso vamos a ver en otro vídeo como calcular todos los cables cambian fusibles y cableados en todos los casos estos que modifica no olviden de suscribirse muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo vídeo